Cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso, quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que adonde voy a te llevar. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca, quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme, nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu guiña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que adonde voy a te llevar. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo, la sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que adonde voy a te llevar. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo.